Jesús Higuera Patrón, director de la Beneficencia Pública de Baja California Sur, ha extendido una invitación a todas las personas para que se acerquen a la institución y obtengan más información acerca de los programas disponibles. Asimismo, ha subrayado la importancia de aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad de vida, recordando que los servicios ofrecidos son totalmente gratuitos. No puedo invitar a todas las personas porque no conocen la beneficencia. Realmente hemos acudido a todas las partes del Estado. Hemos salido hasta San Juanico, Vizcaíno, en todo el Estado hemos estado promoviendo nuestros programas. Quisiéramos que tuviéramos más, desde luego. Y sobre todo en los hospitales tenemos programas también como de prótesis de cadera, prótesis de rodilla y de cataratas. Entonces, esos programas también son totalmente gratuitos, son muy caros y se realizan en los hospitales donde haya especialistas. Dentro de los programas destacados se incluye la provisión gratuita de prótesis de cadera, prótesis de rodilla y tratamientos oftalmológicos. Para cataratas. Estos programas, que resultan costosos en el ámbito privado, se realizan en hospitales especializados y están a cargo de profesionales altamente capacitados. A las personas a que se acerquen con nosotros. Las oficinas de la beneficencia están en la calle Aquiles, Cerdán y Rosales, en el centro, donde antes era el DIF municipal. Ahí estamos nosotros y pueden ir siempre de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos para atenderlo y pues estamos ahorita trabajando intensamente antes que vengan los huracanes, porque también hasta en eso tenemos que tener precaución. Consciente de la necesidad de brindar apoyo a quienes más lo necesitan, el director ha invitado a la comunidad a no desaprovechar esta valiosa ayuda en materia de salud. En este sentido, ha retirado el compromiso a la institución de proporcionar un servicio integral y de calidad, contribuyendo así al bienestar de la población.